Y ya va, y ya va, y ya va, que escucha bien el consejo de Lopat. ¡Habla! 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 Pero qué linda te ves, vestida de blanco, pero qué linda te ves, al fin llegaste ya. Y ya no salvo a ti y mucho a Ché, pero dime que te salió cuando te cantaron en mitad, ayer a ti, seguro que te advirtieron que no podías salvar, dándole la mano a nadie. Comparte, 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 que somos el antídoto de los estafadores. Somos el antídoto de los estafadores, no somos réplicas. Saludos, saludos a toda esa gente que se está conectando, a todos esos religiosos que están presentes. Saludos, Luz, Rivera, Jasmine, Ayusiní. Vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas, porque el tema de hoy va a estar caliente. Caliente, 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 caliente. Así que comparte, 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 que somos el antídoto de los estafadores. Recuérdense que no hay religión mala, sino malo religioso. Bendiciones, bendiciones para todas las madres que se están conectando. Bueno, muy buenas noches tengan todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Bien, muchas bendiciones para todos ustedes y muchas felicidades para todas las madres. Vamos a hablar hoy un tema que es un poco controversial, porque es el tema del pago a los derechos de los trabajos religiosos que hacen los religiosos, que hacemos los religiosos. Y es importante que muchos de ustedes conozcan el porqué es necesario que se pague el trabajo a los religiosos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches de cualquier lugar del mundo que nos estén mirando. Muchísimas gracias por ser partícipe una vez más de esta transmisión de mi religión en Yoruba y formar parte de esta familia, llevar los buenos consejos de los espíritus. Y sí, en el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy, muy controversial, que es el pago de los derechos, tanto en el espiritismo, en la regla de bocha o en cualquier índole religioso a nivel mundial. El pago de los derechos es algo muy, muy, muy importante a la hora de estimular a la persona que va a hacer dicho trabajo. Pero bueno, no vamos a hacer tanto preámbulo. Bueno, un bolián saludo para todos. Muchos ya me conocen y para los que no me conocen, mi nombre es Javier Gil, o Mochangó. Y quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por hacer cita en la noche de hoy. También le quiero pedir a cada uno de ustedes que seamos un poquito ecuánime en los comentarios que se van a estar exponiendo en la noche de hoy. Es un tema muy caliente, es un tema que no muchas personas que transmiten en las redes sociales se atreven a tocar este tema. Es un tema que se toca con pinza y es un tema que de verdad trae mucha cola, trae mucha cola como nosotros decimos. Y el tema es muy sencillo, ¿por qué razón hay que pagar por los servicios religiosos, sea el espiritismo, sea por un babalado, sea por un palero o sea por un santero? Y me gustaría cederle la palabra a Mayra para que empiece con este tema. A ver, primeramente vamos a explicarles a todos los que nos están escuchando que en nuestra religión todo tiene un precio. Lo que nosotros podemos cobrar por nuestros servicios religiosos para hacer el bien no es una retribución, es un agradecimiento y un respeto a nuestros orillas. La salud, el amor, la tranquilidad espiritual, la vida y todas las cosas que las personas cuando llegan a los babalados, a los santeros, a los espiritistas, a los padres, a todos los religiosos, buscando una tranquilidad espiritual, buscando un alivio en sus males y se ven que estas personas le dan ese alivio tanto espiritual como material en el sentido religioso. Eso, señores, no tiene precio, no tiene valores. Lo que pasa es que no podemos pensar que el pago de los derechos no significa que se ha comprado el favor de los orillas. En ningún momento es así. Lo que pasa es que hay personas dentro de nuestros religiosos que en muchos casos se exceden del derecho que se debe cobrar por el servicio religioso que sea. Quiere decir que eso es otra cosa, es una cosa diferente. El abono de los derechos que nos dan a nosotros por los servicios religiosos que prestamos es la representación simbólica del espíritu de sacrificio de la persona que solicite nuestro servicio. Y por lo tanto, eso merece un respeto y una consideración. Eso no quiere decir que en un momento determinado una persona esté necesitada de una caridad, de una salvación y nosotros lo tengamos que hacer. Y ahí no puede mediar el dinero, ahí no puede mediar nada porque es una salvación. Correcto. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan porque también es importante decir que la labor del espiritista, del santero, del babalaba, la labor del religioso es muy importante en nuestra sociedad porque realmente las personas religiosas que no pueden trabajar sino la religión necesitan sentirse dignamente con todos los semejantes. ¿Por qué cosas semejantes? ¿Por qué? Porque, le voy a poner un ejemplo, el médico presta el auxilio para salvar una vida, tiene una remuneración porque es médico y realmente necesita de ese dinero para poder él subsistir. Quiere decir, el médico no puede vivir de la caridad pública. Los espiritistas, los santeros, las personas que trabajamos y tratamos de salvar, porque nuestra religión es un precepto de salvación. Nosotros tenemos que ser religiosos, pero para tratar de salvar a la humanidad, para tratar de ayudar, para brindar la misericordia. Pero independientemente de eso, la persona que se dedique a esta faena religiosa, por supuesto que no puede trabajar, no puede hacer lo mismo que hace un electricista que hace otro tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque está atendiendo a las personas que vienen necesitadas a buscar la caridad. La caridad, ¿por qué? Porque ahorita le expliqué que todo lo que se hace en la religión, muchas cosas son tan importantes en los seres humanos que no tienen precio. O sea, no hay precio para pagarlo. Y sin embargo, se cobran esos derechos porque las personas tienen que también utilizar ese dinero en muchas ocasiones para hacerse nuestras propias limpiezas espirituales, nuestros propios voces, porque lo necesitamos, porque esas son energías que nosotros estamos dando, que estamos ayudando a las personas a desenvolverse, a buscar un equilibrio espiritual, un equilibrio emocional. Y por lo tanto, esas energías que nosotros perdemos y que después tenemos nosotros que limpiarnos, y después tenemos con nosotros que hacer las cosas y a nosotros también nos cuesta eso. ¿Me entiendes? Y eso es muy importante que ustedes lo comuniquen. Vamos a poner este tema, me gustaría poner este tema como en una balanza. Vamos a poner este tema del lado de las personas o de los religiosos que tienen que pagar, porque todos tenemos que pagar, sin importar los años de santo que usted tenga, sin importar si usted es alejo, usted es santero, usted es padre, o como quiera, siempre tarde o siempre tiene que seguir pagando. Entonces vamos a poner las cosas en una balanza. Vamos a poner las cosas en una balanza. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Por qué razón se cobra por los servicios religiosos? En mi opinión personal, a eso viene otra pregunta. Esa pregunta se responde con otra pregunta. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles donde ya todo cuesta. No estamos hablando, por ejemplo, de los tiempos de antes en Cuba, por los servicios religiosos, se hacía intercambios. Se hacía intercambios. Pero hoy en día la vida va muy rápida y se cobra porque el religioso, estamos hablando de religiosos, déjame aclarar aquí algo. Estoy hablando de religiosos honestos, estoy hablando de religiosos con ética, estoy hablando con religiosos consagrados en cada rama. A esto es a lo que yo me estoy refiriendo. Aquí yo no estoy refiriendo a estafadores ni nada de eso. Entonces, ¿qué sucede? Detrás de estos religiosos hay una familia. Detrás de estos religiosos hay unas cuentas que tienen que pagar. Hay una cuenta de una casa, hay una cuenta de la comida para la familia, hay una cuenta de gasolina, de carro y miles de cuentas más que todos conocemos y todos sabemos. Es importante ponerse en los dos lados de la moneda para entender por qué razón es que se tiene que cobrar en los servicios religiosos. Ahora, como decía anteriormente, esta pregunta se responde con otra pregunta. Si usted va a ver un doctor, si usted va a ver un abogado, si usted va a buscar un mecánico, si usted va a buscar un albañil, estas personas son profesionales, estas personas estudiaron para estar donde están y ellos viven y se les paga por eso. ¿Qué sucede? Un babalado, un santero, un espiritito, un palero, ellos son profesionales en su línea y cuando ellos están 24-7, que lo que nosotros llamamos las 24 horas y los 7 días a la semana trabajando la religión, tienen que cobrar, tienen que cobrar porque tienen que pagar unas cuentas que hay detrás de ellos porque la vida de ellos no es gratis, porque estamos viviendo, por ejemplo, el caso de nosotros, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y aquí los biles o las cuentas son muy altas, son altísimas. Entonces, también tenemos que ver otro punto que yo quiero hablar también. ¿Por qué los santos están tan caros? ¿Por qué se han vuelto tan caros? Y es porque es una cadena, es una cadena. Como les mencioné anteriormente, la persona que vende los animales sabe bien claro que los animales son para ser santo. Y entonces todo el mundo es una cadena detrás de ese santo que todo el mundo tiene que estar ahí, todo el mundo tiene que cobrar. Un santo no se hace solo, una misa espiritual no se hace sola. Entonces, el tiempo de esa persona es valiosa, ese tiempo es valioso, ese tiempo cuenta, cuenta. Entonces, es importante que se entienda esta parte. Lo que yo no estoy de acuerdo, lo que yo no estoy de acuerdo es, número uno, en que se cobre precios exorbitantes, como yo he visto, en el ejemplo, un ejemplo, estaban cobrando 85 mil dólares por dos yamayá, por hacer dos yamayá, misas espirituales por 900 dólares, son precios exorbitantes, pero también hay que ver detrás de esos precios cuántas personas están trabajando, porque no somos nadie, entonces tampoco para ponerle precios a las cosas. Entonces es muy importante que nos pongamos todos en la balanza y entendamos y entendamos que detrás de nuestra religión hay unas compañías que son las que producen muchos de los artículos que nosotros utilizamos dentro de las misas espirituales, dentro del paro, dentro de la hocha. Entonces es muy importante que las personas entiendan eso, no tan solo eso. Nosotros como espiritistas, este servidor como espiritista, cuando va a limpiar una casa, cuando va a limpiar una persona, muchas de las veces nosotros nos quedamos con esas energías negativas. Nosotros tenemos que ir a limpiarnos y dependiendo de lo que el muerto nos mande y cómo nos mande a limpiarnos, nosotros tenemos que hacer un gasto. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque nosotros hagamos caridad a veces, las personas no hacen caridad con nosotros. Y eso es importante que las personas lo entiendan. Un religioso que está trabajando la religión todo el tiempo, no puede pagar sus cuentas con caridad. La compañía de la luz, la compañía del agua, la compañía del mortgage de la casa, el banco que le cobra la casa, nosotros no podemos pagarlo con caridad. ¿Entiendes? Entonces es importante que nos pongamos en los dos lados de la balanza. Aquí, en mi opinión personal, lo importante es que se hagan las cosas bien hechas, que se hagan las cosas bien hechas. Es responsabilidad de las personas, de los religiosos, de los alejos, los que están empezando la religión, a empezar a averiguar, a estudiar y compartir con las personas que te van a estar haciendo el trabajo religioso, porque todos, todos pertenecemos de una forma u otra a una casa santoral. Así que, esa es mi opinión por este lado, por ahora. Después vamos a estar hablando sobre Oparamegi, signo 66 Oparamegi, donde dice que se tienen que cobrar los servicios de un religioso, se tienen que cobrar porque es el hache que está dando el religioso, es el hache que está dando el religioso. Entonces es muy importante, señores, es muy, muy importante todas esas cosas. Rey, creo que te he dejado sin hablar hoy. No, no. Estamos no sabiendo que yo hablo como un papagayo. Yo lo estoy escuchando a ustedes y estoy mirando los comentarios que los hermanos me están transmitiendo. Yo, ante todo, quiero dejar un punto aquí muy clave en lo que es la parte del pavo de los derechos, que no solamente existen los pavos de derechos en el espiritismo, en la santería, en el palomayombe, en el derecho a los pavos al lado. Existen los derechos en cualquier religión o en cualquier ámbito social, cultural de la vida. Porque yo quiero dejar bien claro, no podemos hacer todas las personas que nos están mirando en estos momentos y son religiosos y verdaderamente llevan esta misión de ayudar a los seres humanos porque para eso vinimos nosotros a esta tierra. No es menos hecho que debemos de cobrar, pero hay que hacer un llamado religioso a todas aquellas personas que también tengamos un poquito de conciencia y un poquito de consideración con las personas porque yo digo que yo cague con mi santo y si yo tengo que volver a pagar, yo lo pago con la gratitud y el amor más grande que puedo tener yo y el sacrificio porque el dinero es el sacrificio, el sudor y la constancia de algo que tú quieres lograr y cuando tú lo logres es el orgullo de tu trabajo. No, exactamente, es el sacrificio, pero también hay que tener mucho cuidado porque no es pedirle dinero a las personas, es pedir lo justo y hacerlo bien, hacerlo con el corazón, hacerlo con el buen deseo, hacerlo con la buena energía, con un buen pensamiento para que toda esa energía y todo ese estímulo de lo que usted viene a la casa de la persona que le va a ayudar a resolver el problema o a recibir cualquier edad, se lo haga o verdaderamente hay que hacerlo porque nos encontramos muchas veces en caso nos encontramos la problemática de que cobran exageración de dinero y no ponen el sentimiento y el corazón. No importa si la persona es millonaria y es un directo que le entra a una persona y la persona está de acuerdo en pagar la suma que el padrino está pidiendo, hay que dejarlo bien claro, y la persona está de acuerdo está bien, pero háganlo con el corazón, denle positividad a los llamamientos, a las energías, a los cantos, respetemos las normas porque dentro de cada religión hay normas y las normas hay que cumplirlas, el respeto se cumple y no solamente yo siempre digo a todas las personas a todas las personas que me conocen, a todos mis amigos, aijados, que no hay dinero que compre la espiritualidad de un santo, no existe ni cantidad, ni suma, ni poquito, ni mucho, sino el corazón con que tú estás entregando una determinada deidad o le estás haciendo una misa, yo leí un comentario ahora mismo como ustedes estaban hablando desde que hay una michona que dice que ella no contrata a nadie para llevar a limpiar su casa, es un tema muy controversial y estoy de acuerdo ¿por qué? porque hay veces que hay personas que no tienen la capacidad para hacer una limpieza o no tienen el conocimiento y necesitan de la ayuda porque recuerda que en la caridad está adelantamiento moral de cada ser humano cuando tú haces una caridad a una persona tú estás adelantando porque tú le estás demostrando yo que tú eres capaz sobre el obstáculo de proyectar y de ayudar a un ser humano sin importar la condición género o problemática que pueda tener la persona si la persona está capacitada para limpiar su hogar modo pues porque tiene espíritu lo puede hacer pero hay personas que tienen espíritu pero no tienen el conocimiento para hacer una buena limpia o para hacer una buena consagración o para hacer una buena determinación energética de una persona porque disculpa pero cuando una persona llega a tu hogar y te dice yo estoy presentando esta determinada problemática en ese preciso momento tuyo interno hace una conexión espírita con esas protecciones de esta persona que está pidiendo ayuda correcto donde usted está y esa persona está depositando una confianza está depositando su corazón está depositando su vida porque muchas veces jugamos con las astralidades de las personas y eso está mal hecho eso puede traer consecuencias nefastas tanto para la persona que lo está haciendo como para la persona que lo está recibiendo tenemos que instruir no tenemos que aprender tenemos que trabajar la religión con amor con cariño y con lealtad aquí la palabra clave es la lealtad no cobrar mucho cobrar lo necesario que las dos personas se sientan a gusto con lo que están pagando y con lo que las personas están recibiendo aquí ese es el tema y esa es la problemática hay que tener mucho mucho cuidado y mantener un diámetro y un margen de de el h de porque muchas aquí en miami estamos verdaderamente haciendo atrocidades y estamos acabando con nuestra religión una religión milenaria una religión que tiene unos conceptos y unos principios y una base fundamentada a nivel internacional a nivel internacional entonces haciendo un llamamiento a todos aquellos religiosos que nos ayuden a esta causa y nos ayuden a seguir con nuestra misión que es llevar esa es mi misión la luz de los buenos espíritus a mi me gusta el espiritismo hay un tema hay un tema que como dice la persona que dice que ya no le paga a nadie pero todo depende también el conocimiento que esta persona tenga y también todo depende de la situación que se preste dentro de esa casa yo siempre he dicho que una sola persona no se cura porque ni el mismo médico yo siempre necesitamos la ayuda siempre un ser humano está necesitado de que le digan que le diga hola Mayra cómo te estás hola Javier con un abrazo que tú necesitas porque eso se llama contribuas contribución disculpen a la espiritualidad al amor y a la sensibilidad hay un tema que yo quiero compartir con todos ustedes y obviamente no puedo hablar en base a México no puedo hablar en base a Nicaragua Panamá otros países hermano pero puedo hablar en base a Estados Unidos por ejemplo la iglesia católica recibe su yermo la iglesia católica cobra por usted ir a misa no te lo dice directamente pero si cobra 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 el diezmo cobra por hacer misa perdón por usted hacer una misa a un difunto cobra por eso la iglesia católica cobra también por cuando usted se va a bautizar usted tiene que pagarlo usted tiene que pagar una organización como la iglesia católica una iglesia pentecostal son compañías como tal que son sin fines de lucro y muchas compañías grandes les donan dinero a esa gente les donan dinero a ellos que el santero el espiritista el babalau el palero no tiene esa facultad no tenemos esa facultad no tenemos una corporación una entidad grande que nos donen a nosotros y entonces ahí hay una controversia por esa misma razón es pero está aprobado y contra recontra comprobado que en todas las religiones se cobra si yo yo estoy escuchando y tienes razón lo que estás lo que tú estás hablando Javier porque hay muchos pastores que yo los veo que dice que Jesús dijo en la Biblia que según el diezmo que tú dieras iba a ser tu contribución de adquirir cosas materiales espirituales en tu vida y yo los veo por ahí en la iglesia pentecostales o en la iglesia evangelista que no todo el que me conoce sabe que yo no critico ninguna religión porque todas las religiones conllevan a un solo Dios en la parte espiritual del sentimiento humano pero también nos encontramos las problemáticas que tanto en esta religión como en otras religiones existen los estafadores existen las personas que cobran mucho existen hay videos en el Facebook que se ve que se están haciendo atrocidades en los templos pentecostales evangelistas que están pidiendo tres mil dólares y esta persona se va para su casa con veinte mil a cuarenta mil dólares todos los domingos y andan un mes que depende del año en una mansión y están viviendo a costa de la fe religiosa y la espiritualidad del ser humano y va a llegar el momento que Dios o los demás tienen que hacer algo nefasto o algo que ponga de manifiesto que lo que impera y predomina es la espiritualidad la hoja y Dios ahora si estamos de acuerdo de una cosa y lo hemos hablado muchas veces nosotros los religiosos tenemos lo que se llama la caridad aquel que de verdad lo necesite aquella persona que de verdad lo necesite nosotros no podemos negarle una caridad a un niño exactamente a una persona enferma a una persona que de verdad la necesita y como hay de un lado también lo hay del otro hay personas que vienen buscando una caridad pero en realidad en realidad no están necesitados ¿entiendes? entonces abusan abusan también del religioso abusan también del religioso entonces tenemos hay que poner por eso es que les dije vamos a poner las cosas en una balanza en una balanza muchas también de las cosas porque el precio de la religión ha crecido tanto últimamente es porque el mundo se ha disparado y las cosas están sumamente carísimas por lo menos hablo aquí de Estados Unidos aquí en Estados Unidos todo está sumamente caro la gasolina está por las nubes todo está carísimo entonces cuando vemos a ver yo no puedo ir a hacer una misa a casa de Rey si yo no tengo o a casa de Mayra si yo no tengo que gastar gasolina si yo no tengo que gastar la coma de carro si yo no tengo que sacar de mi tiempo de compartir con mi familia para estar ahí para después entonces limpiarme en caso de que no pase nada malo y por ahí podemos decir miles de cosas miles de cosas porque detrás de todo esto detrás de todo esto todo tiene costo nada es gratis nada es gratis para nosotros nada es gratis las personas por ejemplo nosotros hacemos misas espirituales y para nosotros todo cuesta nadie nos regala nada ahora sí yo sí digo a mis ahijados que son los que hacen misa cuando hacemos misa en mi casa santoral en casa de Maya que se hacen las misas bueno cada cual trae lo suyo y ahí se hacen las cosas pero todo el mundo coopera es una cooperación bien Mayra ¿quieres tocar acá un tema sobre esto? pues yo creo que ya se ha se ha se ha abundado bastante sobre este tema lo que sí todo el mundo tiene que estar claro y consciente es que nosotros los religiosos tenemos que dar amor y corazón a las personas que lo necesitan exacto y siempre darle el apoyo que haya que darle no importa si la persona tiene el dinero o no lo tiene o tiene la mitad del dinero del derecho que se pueda cobrar no importa lo que pase el problema es que hay que ayudar a las personas hay que ayudarlo para que esta religión siga perdurando en en la unidad y en la sencillez que es muy importante para todos los religiosos sobre todo dar corazón dar amor dar humildad al sencillez trae como consecuencia que las personas se sienten agradecidas y creen una vez más que la fe de Dios es irrevocable quiere decir que todo todo lo que lo que se hace con amor a Dios todo va a salir bien y no importa si media el dinero o no en un momento determinado que haya personas que realmente necesiten nuestra ayuda porque los espiritistas los santeros los babalaos estamos dispuestos por Dios para ayudar a la humanidad y eso es importante que todo el mundo lo sepa y ese es el concepto que tenemos nosotros en el grupo que trabajamos y vamos a seguir así hasta el final yo estaba yo comparto con ustedes toda su información pero hay un mensaje que yo quiero leer que en estos momentos dice Adrián Hernández Artur y Javier Mayra bendiciones H dice efectivamente hay que cobrar el H de cada religioso y aportar su labor y su conocimiento en los y esto último es para resolver situaciones al hermano o el hermano Reynier un abrazo y un saludo desde México muy agradecido contigo Victoria y Annecy por por supuesto Javier Adrián Borumila esa fue la labor espiritual que cuando yo estuve en México fui a un abrazo bendiciones para ustedes verdaderamente me trataron muy bien a mi a mi familia y a Victoria es una gana espiritista que nosotros tenemos en México y queremos aprovechar en estos momentos un saludo para Victoria y verdaderamente ahí ya el primer testigo de este hermano le dice radio X si es una gran espiritista a todas aquellas personas que estén necesitadas a propósito de la ocasión Javier con tu permiso y que esté necesitada a la hora de la calidad de una buena espiritista con tremendo corazón y verdaderamente a la antigua pueden tú sabes contactar a esta señora que verdaderamente así como este señor encontró su remedio para toda la familia y quedaron muy satisfechos y verdaderamente y de todas las gracias por haber permitido entrar a tu hogar y nos recibieron con tremendo corazón gracias muchísimas gracias que Dios te bendiga a ti a toda tu familia de hecho vamos a estar en México en uno de los seminarios de nosotros vamos a estar en México agosto 11 y 12 se dijo en otras páginas por ahí que vamos a estar haciendo ceremonias y eso no es cierto señores nosotros no vamos a estar haciendo ninguna ceremonia si vamos a estar haciendo misas espirituales si vamos a estar hablando de ocha Mayra Valentina va a estar hablando de ocha yo voy a estar hablando del espiritismo de la historia y todas esas cosas así que todas aquellas personas que estén interesadas en México que quedan con nosotros entonces vamos a estar por ahí vamos a tener también como invitada María Rosario de Tampa a una gran espiritista también se va a unir con nosotros bueno y posiblemente yo me una si el gobierno es seguro estamos tratando de educar la forma de secuestrar a Reynia para el honor para Máginas pero Reynia está saliendo para Cuba para este en estos días así que si si pues si tú siempre está tres días en el avión y cuando en la tierra no pago ya en migración lo tengo loco señores hay un tema que lo hemos hablado ya lo hemos hablado anteriormente en las redes sociales pero me gustaría hablarlo de nuevo porque hay una controversia en dicho en dicho tema y yo quiero exponer mi punto y que cada uno de ustedes exponga su punto y es con referente a la coronación del muerto antes de la hocha antes de la hocha primero que nada usted sabe bien claro que antes de usted coronar hocha usted tiene que hacer sus tres misas mínimo tres misas para que usted vaya depurado y usted sepa quién es su guía espiritual y quién es su cuadro espiritual y que su cuadro espiritual esté alineado así mismo ok vamos por ahí ya estamos claros ahora la controversia es la siguiente que hay santeros que dicen que para usted sacar su guía espiritual y alinear su cuadro espiritual usted tiene que esperar dos o tres semanas antes de hacer la hocha donde yo digo ok y si ustedes están de acuerdo conmigo bien si no compartimos las opiniones de ustedes yo soy el tipo de persona que pienso y creo que si usted no va a coronar hocha usted debe y usted va a estar en la religión usted debe de alinear su cuadro espiritual y tener por lo menos su guía espiritual coronado sin importar si usted no va a coronar hocha ¿por qué? les voy a decir por qué es bien sabido que hay espiritistas que no tienen santo coronado pero si tienen su muerto coronado su guía espiritual coronado su cuadro espiritual alineado y les va muy bien en la vida y también es sabido que hay personas que han coronado hocha le han hecho la hocha muy bien pero se encuentran con que no avanzan y que todo está trancado y es que hemos y hemos averiguado que a esa persona no se le hizo sus misas de investigación no se contó con el muerto para lo que se iba a hacer no se contó con el guía espiritual y por esa misma razón en que esas personas están aguantadas mi opinión personal es que las personas que están en esta religión busquen la forma de ir alineando su cuadro espiritual y coronen su muerto ¿por qué? porque todos nosotros nacimos con un cuadro espiritual y con un guía espiritual y a ellos les tenemos que dar conocimiento de todo lo que nosotros vamos a hacer dentro de esta religión así mismo hay una persona que está pidiendo ayuda desesperada se llama Ana Isa mi corazón estamos en vivo cuando nosotros terminemos la transmisión te vamos a escribir por meses personalmente a ver para la situación que esta señora está presentando porque estoy leyendo el comentario que verdaderamente esta señora está pidiendo ayuda ella se llama Ana Isa no pude leer bien el último nombre pero cuando se termina la transmisión vamos a buscar y vamos a tratar de contactar contigo a ver para las problemáticas que ya está presentando para poder ayudar ¿se entiende? pues seguimos con el mensaje bien interesante Clara Rodríguez dice en la iglesia si te da la gana entra y si no no y si quieres cooperar o no nadie te obliga si es muy cierto pero vuelvo y les repito lo que pasa es que la iglesia recibe donaciones de empresas grandes y ellos no tienen que pagarles taxas al gobierno un santero sí un santero no tiene esas donaciones esa es la diferencia de una cosa a la otra pero volvamos entonces al tema de la coronación espiritual maya a ver yo voy a dar mi criterio mi criterio sobre el tema de la coronación espiritual primeramente aquí se han hecho otras transmisiones donde se ha hablado de la importancia que tiene atender la espiritualidad alinear nuestros espíritus rezarle a los espíritus orarle a los espíritus para que estos espíritus cojan una alineación adecuada y nos ayuden en nuestras vidas a desenvolver el espiritismo es espiritismo no tiene nada que ver con la otra no podemos confundir los términos religiosos ¿por qué? porque al confundirlos entonces las personas no saben ni lo que van a hacer ni lo que no van a hacer primeramente lo primero que tiene que hacer un religioso es atender la espiritualidad es definir sus espíritus es saber y lograr una comunicación espiritual con esos espíritus que lo acompañan y al final de toda esa luz y progreso que se le da a los espíritus mediante misas espirituales es coronar la espiritualidad eso es importante porque lo podemos hacer cuando queramos hacerlo no necesariamente hay que hacerlo antes de coronar la hoja hay personas que llevan muchos años que realmente no tienen hoja como dice Javier y sin embargo tienen sus espiritualidades alineadas y coronadas y son muy buenos espiritistas y trabajan la obra espiritual y realmente y realmente no necesitan la hoja exactamente exacto no necesitan la hoja porque todo el mundo todo el mundo necesita la hoja no todo el mundo necesita la hoja señores hay que estar claro de eso entonces lo primero que todo en la vida es el espíritu sin espíritu no hay nada entonces como el espíritu es lo primero lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestros espíritus para que los espíritus nuestros nos ayuden a desenvolvernos y después opcionalmente si no tenemos que hacer hoja pero la queremos hacer como muchas personas no tienen que hacer la quieren hacer bueno que la hagan pero ya tenemos el espíritu que es el que le va a guiar a esa persona al coger el camino correcto yo pienso que eso es importante que todo el mundo lo sepa porque estas transmisiones ya se han hecho varias veces y se ha hablado lo mismo pero la gente no entiende ni ha captado el valor de nuestras palabras y lo importante que es una alineación del cuadro espiritual sea espiritista o no sea sea santero o no sea es importante que estas actualidades bajen a la tierra y tomen luz y den un camino a seguir es muy importante y la gente no entiende y ya está y ya esta página ha tratado muchos temas de lo que es la coronación de la espiritualidad y no cantan lo importante que es hacer una coronación del 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 del